Bueno, prepárense, porque se prendió el sabor Te dije que ya me iba, pues ya me voy, chao Así que deja la rabia y no friegues más Y es que no te has dado cuenta que es viernes hoy Y los viernes no los espero, con hacía yo los espero Vas a ir a vagabundear Hoy viernes salgo a parrandear Sábado, yo vuelvo a beber domingo Es pa' descansar y el lunes, trabajo otra vez domingo Es pa' descansar y el lunes, trabajo otra vez Y no debes preocuparte cuando yo llegue de madrugada Yo sí te quiero bastante, así que déjame parrandear Hoy viernes salgo a parrandear Sábado, yo vuelvo a beber domingo Es pa' descansar y el lunes, trabajo otra vez domingo Es pa' descansar y el lunes, trabajo otra vez El sello de la lima y Arturo Díaz Hoy es el día Arturo Parra y William Estrella Hoy es el día Y duerma y pica, el gallardo de oro Me la paso trabajando toda la semana Estoy pendiente de mis hijos y de ti mujer Entonces yo no comprendo por qué andas brava Si a ti no te falta nada Yo te quiero con el alma Y a mis hijitos también Hoy viernes me pongo a beber Sábado, yo vuelvo a tomar domingo Descanso otra vez y el lunes Yo vuelvo a enganchar domingo Descanso otra vez y el lunes Vuelvo a trabajar Yo si te quiero bastante así que déjame enganchar Hoy viernes me pongo a beber Hoy viernes, sábado, yo vuelvo a tomar domingo Descanso otra vez y el lunes, vuelvo a trabajar domingo Descanso otra vez y el lunes, vuelvo a trabajar hoy viernes Viernes culturales contigo Yo salgo a beber Vámonos Vamos a bailar Vamos a amanecer Y el lunes cultural Yo salgo a beber Yo salgo a beber Vamos a bailar Vamos a amanecer Y el lunes cultural Yo salgo a beber Vamos a bailar Vamos a amanecer Y el lunes cultural Yo salgo a beber Y el lunes cultural Vamos a bailar Vamos a bailar